Pues aquí estamos de vuelta en la tertulia de Canal 10 Televisión en esta noche de jueves y nos ven en el estreno a través de Canal 10 Televisión. Estábamos hablando de crisis migratoria, estaba bien encendidito aquí el debate y le vamos a dar turno de réplica a Antolín Buenos Jorge para cerrar este asunto e irnos con otro que nos preocupa mucho, que es Arona. Bueno, Antolín, estábamos hablando de crisis migratoria, de qué hacemos con los menores no acompañados, de quién tienen las competencias y todas esas cosas. ¿Qué querías puntualizar? Bueno, en principio creo que a lo mejor no se ha entendido bien. Yo comparto mucho lo que se ha dicho. Yo creo que estamos de acuerdo, los menores es una responsabilidad, perdón, es una competencia del gobierno canarias con los cohabildos. Lo que sí reclamo son programas de integración, formación, educación. De 16 a 18 años pueden ir al curso de formación profesional, se pueden enseñar, no sé, idiomas, se pueden enseñar manualidades, profesiones. Yo creo que no se está haciendo nada para educarlos e integrarlos, que sí es una obligación del gobierno canaria de los cohabildos. Ahora, lo que sí que insisto y sigo insistiendo y que creo que no procede es que sigamos mezclando y enturbiando y a veces ensuciando la situación con la política. O sea, aquí no importa de qué color político es la comunidad que acepta o no acepta la colaboración, la soberanía para aceptar, compartir los migrantes, que yo no sé qué iría llamando irregulares mayores, que Canarias no es, digamos, no tiene la competencia sino el Estado. Y 20.000 en Canarias hacen un efecto muy grande. Sin embargo, 20.000 en España, hasta que consigamos que Europa entienda que es un problema de todos si seguimos siendo Europa, en España se diluye y se podría llevar la situación con pandemia, con crisis económica, con crisis social de otra manera. Ahora, si seguimos encerrando y sigue siendo, en este caso, y lo voy a seguir diciendo mientras la situación sigue igual, el gobierno de España, con la complicidad del gobierno de Canarias, racista con los canarios y con estas personas porque no le están dando lo que se merecen. Y a Canarias la están llevando a un problema social muy grave. Y lo estamos viendo en Gran Canaria. Y creo, y repito por segunda vez, que en Tenerife, por desgracia, espero que no ocurra, en breve vamos a empezar a tener problemas. Hombre, yo en Tenerife ya veo las redes un poco encendidas. Y sí es verdad que me preocupa que lleguemos a ese punto en el que no entendamos nada y al final estemos peleándonos todo el tiempo. Lázaro, ¿quieres apuntar algo antes de irnos a Arona? Hemos pasado de isularismo, ahora España nos roba, España nos abandona. El discurso de coalición canaria es el que es, están en la oposición, están en fuera de juego y no saben qué hacer. Y están intentando, porque para no intentar, para no mezclar y para no decir que utilizaron los inmigrantes, bien que los están utilizando y diciendo que España nos abandona. Cuando España no nos abandona, ni siquiera Europa nos abandona porque hay partidas presupuestarias para esto. Entonces decir que España nos abandona y que Canarias, el presidente, es un sumiso, pues miren, yo creo que es que, o siguen poco a Ángel Víctor, o Ángel Víctor los tiene fuera de juego, que también puede ser, o algo pasa, porque ni nos abandona España ni nos abandona Europa. Sí es cierto que hay comunidades que son poco solidarias, poco. A lo mejor hay alguna del PSOE, que también lo puede ser, que no lo sé, pero que a lo mejor las hay. Y muy mal también si las hay, muy mal. Pero eso de que no queremos utilizar la inmigración pero de repente le metemos un viaje diciendo que España nos abandona, pues... Pero ¿y por qué no hablamos de comunidades y no de comunidades socialistas o de comunidades peperas o de comunidades nacionalistas? En la reunión de presidentes el otro día con este tema, Ángel Víctor se quejó de que algunos habían, oye, presidentes de comunidades del Partido Popular que sí se pronunciaron y otras se quedaron calladas y no dijeron nada. ¿Qué estás hablando de Madrid, no? No, pues probablemente, por lo que dijo Ángel Víctor, Madrid y Andalucía. Sin embargo, no es lo mismo de Galicia, ¿eh? Bueno, vámonos... Bueno, solamente por la anunción, por la anunción. Omar, aquí nadie ha dicho ni roba ni deja robar. Aquí nadie ha nombrado un partido político. Vale, nadie ha nombrado un partido político. Entonces, no, no, no. Si no te importa, estoy hablando yo. En España hay más gente. Estamos en una tertulia, podemos debatir. Yo creo que la coalición canaria probablemente esté no acostumbrada al debate, pero podemos debatir. Probablemente la coalición canaria no esté acostumbrada al debate porque ha estado durante muchos años en el gobierno y no esté acostumbrada a los debates. Tú sabes lo que es una tertulia. Venga, pero no se me coman el tiempo. ¿Has terminado? No, pero para que te quede claro que una tertulia es debatir. ¿Has terminado? Vale. Guarda los tiempos. Y educación es asignar a los demás, ¿vale? Vale. Me la voy a llevar a la educación. España nos roba. Vale. Entonces, vamos a ver. Yo no voy a entrar, no voy a entrar, y menos con personas que no tienen el mínimo para debatir con educación, no voy a entrar en ciertos debates. Ahora, tampoco voy a permitir que pongan palabras que yo no he dicho. Yo he separado desde el principio la política del problema. Exacto, sí. No he nombrado ningún partido. En España hay muchos partidos gobernando, hay muchos partidos gobernando, tanto en España como en las distintas comunidades. Creo que hay un abanico enorme de partidos. Sí, los hay de centro, de izquierda. Creo que todos. Creo que desde la extrema derecha, si empezamos por el sur, hasta la extrema izquierda, si pasamos por el centro, y llegamos a los independentistas y vamos un poquito más al norte. Y he nombrado a todo el territorio español. Y si en Canarias estuviese gobernando, Colegio en Canarias, que por lo que sea no está, la nombraría también si estuviese en la situación. Ahora, no está gobernando, que puede ser bueno, puede ser malo, ya el tiempo lo dirá. No lo nombro. Y es un tema político, de todos los colores. Como modador, te pido que hagamos un debate correcto, pero no empecemos a irnos por caminos que no son los que se deben llevar. Porque entonces... No, 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 no. Porque entonces... Nombrar al gobierno de España. Bueno, a ver, a ver, a ver, bueno, silencio. Vamos a cambiarle... Hasta luego se ha nombrado al gobierno de España. Bueno, vale, venga, Lázaro, a ver. ¿Cuándo se ha nombrado un partido político? Pero el que es el gobierno, independientemente del color que tiene que tomar las decisiones. Bueno, lo ha nombrado. Lo ha nombrado. Córtenles los micros, por favor. Venga, a ver, el moderador, ustedes están hablando de educación, etcétera, etcétera, el moderador les está hablando y les está diciendo que cambiemos de asunto y que nos callemos porque tenemos otras cosas que hacer y nos comemos el tiempo en cosas que entiendo que son hasta desagradables para la audiencia. De todas maneras, yo mi trabajo lo sé hacer perfectamente y sé hasta dónde tengo que llegar y dónde no. Otra cosa es que ustedes se tengan que interpelar que tienen que hacerlo, ¿vale? Pero siempre desde el respeto. Y eso se lo... Y no he entendido en ningún momento que aquí se le haya faltado el respeto a nadie. Pero, bueno, vamos, Arona. Porque aquí sí que se le falta el respeto a los ciudadanos, en Arona, con todo lo que estamos viviendo. Por fin, hoy jueves, se celebra pleno en el Ayuntamiento de Arona. Desde el mes de noviembre no se celebraba un pleno. Este programa se está grabando por la mañana, por lo tanto, no sabemos qué es lo que sucede en el pleno. Se los iremos contando a lo largo de los próximos días aquí en Canal 10 Televisión. Bueno, de momento, esta semana hemos conocido ya las destituciones de la concejala Dacil León de promoción económica, que se nos contaba desde el Partido Socialista que era la figura alcaldable una vez se solucione todo lo que lo demena. Vamos a darle el turno a Lázaro, que es el partido que gobierna en Arona. Lázaro, ¿qué va a ser el Partido Socialista? ¿Esto cuándo lo va a solucionar? Porque llevamos siete meses en esta tesitura. Y parece que no hay visos de solución. Yo, siempre que hemos intervenido con el tema de Arona, te dije que no era fácil, que esto iba a pasar, porque lo compartimos en otras tertulias, incluso en la radio y en la tele. Yo sé que el Partido Popular está a favor de gobernar con Dacil León y Coalición Canaria. Clavijo, la Dillo Calzoe, ni agua, y que quiere gobernar con Mena. Es decir, entonces, por lo tanto, que Coalición Canaria gobierne con... Yo, de verdad, porque me duele, porque yo a Mena lo conozco personalmente, es un buen alcalde, es una buena persona. Y tres cuartos de lo mismo de Dacil. Con esto no quiero decir que quiero quedar bien con Dios y con el diablo. No, lo que quiero decir es que por un problema externo del Partido Socialista o del gobierno de Arona, se ha creado este follón. O por problemas externos de otra índole. Es verdad que algunos con cizallas y metiendo cizallas... ¿Es que son, Lázaro, presiones de lobby que gobiernan en Arona? No, no, no. Son personas. ¿En vez de quién tiene que gobernar? No, no, no. Son personas. Personas cercanas a determinadas personas. Punto. Ya sabes por dónde voy. Sí, sí, no. Yo sé... De Arona sé más de lo que nadie se pueda creer. Lo que me hago el tonto. Yo, sinceramente, creo que Mena... El Partido Socialista no se merece lo que está pasando en Arona. Pero no se merece ni expulsando a Mena, que yo... Y lo digo de verdad, estoy en la dirección... ¿Mena puede volver a las filas del PSOE? Yo creo que Mena ha recurrido judicialmente. Y yo creo que Mena... ¿Se va a hacer un Santiago Pérez? No, yo creo que Mena va a ganar judicialmente. Mi opinión, por lo que me dicen los que saben de esto. Con eso quiero decir que no estoy apoyando... Por lo tanto, el PSOE tendría que readmitir a Mena. Hombre, tú sabes que la justicia va cuando va. Pero probablemente esa es mi opinión por lo que me han dicho y por lo que tengo informado. Yo lo que yo haría... De verdad, ¿eh? Esto es poco coloquial. Es decir, coger a unos y a los otros y meterse a Mena en un cuarto y hasta que no haya una solución... Como si es a piña. No, a piña es una broma. Y hasta que no haya una solución, resolverlo. Porque el Ayuntamiento de Arona ni el Partido Socialista se merece lo que está pasando en Arona. Y yo entiendo la situación de Mena también. Pero, Lázaro, a lo mejor la gente está empezando a entender que el Partido Socialista está teniendo una actitud de inacción. En todo esto llevamos siete meses con esta cantinela. No, no digo por qué. Porque el acta es personal intransferible. El Partido Socialista... Perfecto. Sí, pero una cosa es el acta y otra es la representación que tú tienes con... Sí, pero ¿cómo lo arreglas? Si Ciudadanos ha hecho lo mismo con Evelyn, que ha sido condenada judicialmente, que ya es tránsfuga según la justicia, y sigue con su acta. Estamos en lo mismo. Estás equivocado, estás equivocado. Lo que la ha declarado es no escrita. Bueno. Pero, o sea... ¿Qué sería la afirmación de la justicia de Mena? Exactamente, porque Evelyn ha recurrido. Aquí la diferencia es que cuando estamos hablando del PSOE es una cosa y cuando hablamos de otro partido es otra. No, no, están en lo mismo. La única diferencia y por la cual se ha denunciado a la Fiscalía, al secretario del Ayuntamiento de Arona, junto con el alcalde, que es no escrito, ahora mismo el alcalde... Claro, claro, es que el alcalde ahora en Arona no está gobernando el PSOE, está gobernando Mena, que es un no escrito. Otra cosa que él lo quiera reconocer y se haga efectivo o no se haga efectivo, pero ahora mismo Mena es un no escrito. La diferencia entre los no escritos, a la vista está en Arona, y en otros municipios es que cuando el partido registra que en el caso de Santa Cruz lo registró y en el caso de Arona es que resulta que lo registró anteayer el escrito de no escrito, el escrito de ya firme que no era escrito, o sea, que se convierte en no escrito el alcalde. La Junta de Portavoces antes del Pleno no se había dado cuenta de eso todavía. Entonces, en Santa Cruz de Tenerife, el secretario registrado inmediatamente en base a la sentencia del Tribunal Constitucional declaró a Evelyn no escrita. Evelyn ha recurrido, pero eso lo ha recurrido judicialmente. Y en Arona secretario no ha hecho lo mismo con Mena. Entonces, ¿qué pasa? Este pleno que viene hoy, que es un pleno ordinario, es un pleno como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Desde noviembre. Exacto, o sea, desde noviembre que dio lugar a que el secretario no tomara en cuenta, y como dijo, que se había recurrido, que se quedaba todo paralizado hasta final del recurso, cuando en otros ayuntamientos se ha visto que inmediatamente, independientemente que se recurra no, la decisión del partido es lo que se tiene que cumplir. Y que luego ya, oiga, judicialmente usted haga lo que corresponda. Bien, pues eso en Arona no ha pasado, que por eso está denunciado el secretario y el alcalde. Entonces, esta tarde es un pleno ordinario donde van sus mociones, sus preguntas, con la única diferencia de que con el registro, que eso sí tiene la responsabilidad el Partido Socialista, que registró antes de ayer ese escrito donde ya se declara la firmeza de la no adscripción del alcalde. Bien, ¿y por qué lo ha hecho tan tarde? Porque se ha tardado cuando realmente esa... Entonces, ahí es donde ya empiezan a descuadrar las cosas, ¿no? Entonces, esta tarde nos encontramos con un pleno donde es la oposición la que le ha pedido al secretario que informe sobre el registro por parte del Partido Socialista de ese escrito, de que no está escrito ya el alcalde y cuáles son las consecuencias, que no significa que esta tarde vaya a cambiar absolutamente nada. Y a ver qué hace el secretario, si informa, si no informa, si dice que está fuera de tiempo y se mantiene al margen. Entonces, lo de esta tarde va a ser un momento curioso de vamos a ver por dónde sale el PSOE. Aparte se une a que ya el alcalde no ha escrito que no es del PSOE, sino que no ha escrito, encima ha ido echando a los concejales del PSOE, del PSOE, porque Dacil es la candidata del PSOE. Exactamente. Ellos sí son del PSOE, propiamente dicho, sin ningún tipo de discusión. Entonces, los ha dejado... Ojo, que los menistas también son del PSOE en este momento. Bueno, pero hay algunos que sí y otros... O sea, ahora mismo el único no ha escrito es Mena y el que fue el concejal de urbanismo. El resto son del PSOE. Los otros dos son no escritos, aunque pertenecieran históricamente al PSOE. Pero la cuestión es la siguiente, es decir, a un pleno ordinario donde ya el alcalde ya no tiene mayoría, porque está claro que ni Dacil, a la que ha echado de sus competencias, ni a Sebastián, que también lo ha echado de sus competencias, pues lógicamente entiendo yo que no será un pleno donde no van a apoyar al alcalde. O sea, esto... Por lo tanto, en el pleno de hoy cambian las mayorías, cambian los equilibrios, ¿no? Entonces, lo que se pone en el manifiesto es que en Arona no se está pensando en los aroneros. No se está pensando desde hace mucho tiempo en los aroneros y que el alcalde está sentado en un sillón donde su propio partido le dice que deja espacio y resulta que no lo hace. Sea por intereses de terceros, de segundos, pero todo el problema le ha estallado a Mena. Con lo cual, oiga, usted tiene que ser responsable con la situación que se ha generado, por los motivos que sea. Pero si la solución está porque usted se vaya, váyase. Es un poco lo que piden todos los partidos en la oposición, Antolín. Bueno, yo antes de eso, lo único que te ha dado claro del tema de Arona es que quien único, quien único, estoy seguro, que no tiene ningún tipo de culpa y responsabilidad, es la ciudadanía. Exacto. O sea, a mí no me venga ahora a decir que si un partido o el otro... La ciudadanía es quien único... La única culpa que tiene es haber elegido a los que eligieron. Atónito. Durante siete meses de esto. Ahora, de la situación actual, no tienen culpa ninguna. No. Y hay que ver cómo los intereses personales y partidistas, porque está claro que son intereses personales y partidistas, están llevando... Y empresariales, que eso lo ha dicho el propio alcalde, ¿no? Hay intereses empresariales de muchos sitios. En todos lados hay intereses empresariales. Personales empresariales y partidistas están llevando, están llevando a una ciudad, una ciudad como Arona. El tercer municipio de Tancaripa. Con unos problemas sociales, con un paro por encima del 60%, con una crisis turística histórica. Y lo único que importa es salvar el color de un partido o de otro o de no sé qué. Y encima, encima nos atrevemos, nos atrevemos, tenemos la poca desfachatez de atrevernos a poner en boca cosas de los demás sin saber a quién apoyan uno y a quién apoyan a otra. O sea, yo creo que de esa manera no se arreglan los problemas que necesita Arona. Arona necesita que gente seria, gente responsable, arregle el problema. Y lo que está claro, que los que están ahora, estén en el color que estén, no sirven para tener una responsabilidad política. Hay que ser serios, responsables y hay que servir a la gente. Entonces, es complicado cómo se va a solucionar. Porque lo que está claro es que se vaya el actual alcalde, no se vaya. Si se queda en minoría, no va a sacar nada. Al final, ¿quién se perjudica? Él, el otro partido, el otro, el de más allá. Los vecinos. La gente. Exacto. Y para eso están en política. Entonces, ¿qué es lo que nos espera en Arona? ¿El resto de la legislatura en este bloqueo? Yo creo que, por desgracia, a Arona le quedan dos años de más miseria de la que tiene ahora mismo. Y la culpa no va a ser del COVID. La excusa del COVID ya pasó. Lo dije antes. Esto llegó para quedarse. Las gripes llegaron para quedarse. Las virgolas llegaron para quedarse. El COVID ya es una enfermedad más. Que ahora mismo hasta aquí. Sí, todo esto pasará, ¿no? Acabaremos vacunados. La excusa del COVID, yo creo que van los primeros meses, sí. Pero ya es una excusa de mediocre, de incapaces, de gestionar. Entonces, yo creo que la sociedad, y hablo como ciudadano, necesita gente capaz. Más allá de los jovenes políticos. Porque si no, vamos mal. Porque es un problema que nos afecta a todos. Cuando el ciudadano de Arona no tiene una atención, no tiene un trabajo, y se queda en el paro, y no tiene un dinero que comer, es igual que sea de un partido o de otro. Está en la indigencia. Y que Arona ha pasado de ser generador de empleo para toda la isla de Tenerife, a estar en una bancarrota, y con 12.360 personas en desempleo en este municipio. Pero en lugar de estar buscando fondos y dinero para poder salvaguardar a las personas de su municipio que están pasando hambre, que no tienen trabajo, estamos hablando de cambios de gobierno, si me han echado, si no, si voy a recorrer, si voy a dar. Y eso mantiene a los funcionarios del ayuntamiento paralizados. ¿Qué es lo que pasa en toda la corporación? Y encima ver cómo yo enfango, enmierdo a otros partidos para yo salir de Rosita. O sea, no, hay que tener seriedad, hay que ser responsable, y hay que ser, digamos, serio con las cosas. Y valiente. Lo de Arona para un libro, y para un Arona, y todo. Lázaro. Pero vayan preparando sus frutas tropicales, por favor. El problema del turismo en Arona no es un problema que sea de la crisis de gobierno que hay dentro del intento de Arona. Vamos a ver, a ver si vamos a mezclarlo todo ahora. No, no, el seroturístico viene por la pandemia, pero claro, si a eso le sumamos inestabilidad política. La única desfachatez que ha asistido en Arona es corrupción y se llama Coalición Canaria, que ha gobernado Arona y ha tenido sentencia. Eso es lo único cierto. La única desfachatez que ha pasado en Arona se llama el caso Arona. Hay que dar tiempo ahora, porque ustedes ahora también tienen la fiscalía. No vayas de limpio, no vayas de limpio. Con este tipo de políticos la sociedad va muy mal. Me vuelve a interrumpir. Personas que no saben reconocer las cosas y no te preocupa más. ¿Te das cuenta que en un debate se puede interrumpir? No, no, no. Yo acepto el debate. A mí me gusta más un debate que un tonto un bolígrafo. De verdad. Es decir, la única desfachatez que ha pasado en Arona es un caso de corrupción, caso Arona, dicho por la justicia. Eso de que estamos intentando de enfangar a algunos partidos. No, no. Todos se han prestado a mociones o a no mociones. Todos los partidos de la oposición se han prestado a apoyar a Dacil o no apoyarla. Dacil ha hablado con todos y eso es lo que dice. Mena, él utiliza Mena como excusa para despedirla. Por eso estoy diciendo que hay un problema político en Arona pero que todos nos prestamos a eso. O apoyando una moción de censura o apoyando a Mena. Todo. Porque que Mena siga siendo alcalde hoy es porque algún partido no lo tiene claro sobre la moción de censura. ¿Vale? Y con respecto a lo de Evelyn y ya me callo, el Supremo reafirma la doctrina legal que impide los tráficos ocupar áreas de gobierno. Por lo tanto, Evelyn, según la justicia, es transfuga. Y voy más. Evelyn está cobrando 2.600 euros en concepto. Evelyn no está cobrando un sueldo. Evelyn no está cobrando un sueldo. Estamos en Arona. No, no, ¿por qué Evelyn no está cobrando un sueldo? Según Sáenz. Venga, Lázaro, rápido porque me acaban de indicar cinco minutos y tenemos las cáscaras y los aguacates. Evelyn no está cobrando por asistencia ni nada reuniones. De acuerdo, según ella. No, 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 no. Una cosa es un sueldo de 2.600 euros que es lo que cobra un concejal con Aria. ¿Vale? Y otra cosa es las dietas por asistencia a plenos y comisiones que yo no sé el número que será. No, 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 no. bueno, en el caso de ella que no has podido ir, como has dicho, con Arona va a haber tiempo, pues seguramente se han acabado el tiempo y yo creo que Evelyn acabará inhabilitada políticamente hablando porque va a haber denuncia en la fiscalía. Entonces, a Mena establecemos un paralelismo con Mena. Mena, cuando llegue el momento, si no lo gana en la justicia, probablemente, desde que el momento que la justicia diga que Mena es tránsfuga, se jodió. Pero si no lo dice y no lo reafirma el Supremo, no lo es. Así que cuidado. Cuidado, por eso quiero decir que no es lo mismo lo que ha dicho el Supremo sobre Evelyn a lo que podrá decir o no sobre Mena. Pero a ver, Lázaro, ¿y aquí a qué partido socialista se le ha hecho grande toda esta bola? ¿Al de Tenerife? ¿Al regional? ¿Al nacional? No es fácil. Vamos a una cosa. ¿A la agrupación local? Cuando hay una... A la agrupación local se le salió de manos. Ya, de madre hace tiempo. Cuando hay un acta personal intransferible y estamos en una división de partido del grupo municipal en dos, no era fácil. Yo hubiese... Probablemente igual. Lo hubiese hecho igual. Y mira que yo con el tema de la organización pues probablemente hubiese cogido a algunos y bueno. Pero no es fácil. O sea, no es fácil ni de la insular. Lo ha dicho el propio Pedro Martín, el secretario general. Ha dicho, oye, que la situación de Arona no es quitar a Mena o poner a Mena. La situación de Arona es la que es. Hay un grupo municipal roto. Enrique Arriaga nos contaba ayer en Despierta Tenerife que esto no puede ser y que Arona tiene que tener otra vía y que esto ya no tiene un pase más. Bueno, dejamos... Lo siento, dejamos a Arona aquí porque nos quedan tres minutos y necesito que me den sus cáscaras y sus aguacates que hoy se nos ha quedado un poquito corto, pero... Pero bueno... Que son temas... Exacto. Mira, la política es difícil cuando no se piensa primero en los ciudadanos sino en los mismos intereses propios. Entonces, se complica mucho la política. Ese es el problema que pasa en Arona y que pasa en muchos sitios. Desgraciadamente eso lo hemos visto, exacto, en muchos sitios. Antolín, dinos, ¿qué rastrillazo das tú esta semana? ¿Cuál es tu cáscara de plata? Bueno, yo rastrillazo lo doy por una parte a todos esos entre comillas políticos o personales de, digamos, asesores, personal con cargo enchufados o a dedos que aprovechemos de hacer sus cargos. Asesores, varios. O directores, gerentes de algunos hospitales se han aprovechado y han justificado los injustificables para saltarse las listas. Que lo dejamos en el tintero este tema, pero... Como si su vida o su posible salvación o antiguo valiera más que el resto de las personas. Pero es fundamental para saltar a nosotros. Y aprovecho porque creo que son muy culpables y yo creo que deberían tener la dignidad y la vergüenza de irse para su casa. Está claro que no sirven para desempeñar un cargo público. ¿No van a recibir la segunda dosis? No, sí, hoy dicen que sí, hoy dicen que sí, hoy dicen que sí, hoy dicen que sí. No, lo último que sí. Es que eso es lo que iba a decir yo. Pero también, también... el cambio de salud tiene culpa porque la falta de transparencia de su gestión no publicando previamente la información en las listas habría evitado este tipo de suplicaciones. Porque si uno ve la lista sabe, si alguien se lo salta esas excusas que luego presentan como presentó la consejera que ha ido a la palma que sí, después que no, ahora puede ser que no, que no tenía derecho o concejales. Algunos tendrán derechos y los culpabilizan injustamente y otros muchos quieren aprovechar. Entonces yo creo que también hay que ser transparentes y adelantarse. No cuesta nada poner la información y la lista y si alguien ve incluso algo que no cuadre tiene tiempo previamente a denunciarlo y no esperar a que pase a ver si es capaz. Yo creo que eso hay que solucionarlo. Bueno, cáscara de plátano de Antolimono Jorge para todos aquellos que se vacunan fuera de turno, ¿no? Sí, y que encima tienen la poca vergüenza de no irse a su casa. Bien, ¿y aguacate de oro? Bueno, aguacate, se lo quiero dar ayer se llevó el juicio del vestido yo espero que nulo de los trabajadores de la encina y del cine y demás. Quiero dárselo a ellos el apoyo público a una acción deplorable más con mentiras y aquí hay mentiras porque ahí hay grabaciones, no lo digo yo, lo dicen las grabaciones de octubre del 2019 de enero del 2020 donde encina se mantiene, donde vamos a sacar un programa para sustituir a encina. No solo no se han tenido encina sino que si no han sacado nada, y ahí puedo darnos mi apellido, no voy a dar nombre a nadie, pero bueno, ahí están las bibliotecas y se sabe quiénes son los responsables del cabildo que han acabado en la peor época para los mayores, para 60, 70 familias, incluso muchos más parentales, en el paro de una forma totalmente sin ningún tipo de raciocinio, justificándolo en el sectarismo y en el odio y en la venganza contra ciertas justificaciones que no vienen a cuento. yo creo que espero que sea nulo el apoyo y reconocer, reconocer, por lo menos los grancinas, porque si demás no las han dejado, que han seguido, incluso sin cobrar, han seguido dando apoyo a los mayores en esta época tan dura para ellos, llamándolos, acompañándolos. Y los que hemos tenido familiares disfrutando estos programas, sabemos el daño tan grande y irrecuperable y en este caso lo voy a decir porque me afecta personalmente que Pedro Martín y María Franquer, el PSOE con el apoyo de Ciudadanos y Ciudadanos y Ciudadanos Canarias, le ha hecho a nuestros mayores. Eso no tiene nombre, no tiene perdón y espero que algún día la sociedad políticamente se los haga pagar. Por lo tanto, aguacate de oro para los trabajadores de ex-trabajadores de momento, de Ancina. a través de los juicios son ex-trabajadores de Ancina y Ciudadanos. De Antolín, bueno Jorge, con el cruce de cámaras nos vamos de nuevo a mi lado izquierdo, derecho de ustedes. Yo pensé que te traía dos cáscaras. Lázaro, tienes dos cáscaras, exacto, venga, dino. Una es para los políticos que se hayan vacunado. Si es cierto... Pero quiero puntualizar porque aquí estamos todos los partidos metidos en el ajo, consejera La Palma, concejal de Garachico y de Coalición Canarias. Y de particular pues habrá, creo que hay unos no sé dónde. Ah, bueno. En Arafo del Sol. En el museo. Sí, sí, pero te lo voy a decir. Pero es que lo voy a decir. Pero es que el que se haya saltado el protocolo se tiene que ir. O sea, del PSOE, de Pepeo de Coalición. Ahora también digo una cosa. Ahora también digo una cosa. Yo compro lo que ha dicho Elvis León de Coalición Canaria. Oye, a mí el director de la residencia, entonces, los que se deberían ir son los directores de la residencia. Es cierto que si tú y yo que tenemos más malicia o que llevamos más tiempo en esto y que tenemos el culo más pelado, para decirlo de alguna manera, no nos hubiésemos vacunado por decir, oye, que esto va a levantar suspicacias. Pero trancan a los concejales y a los consejeros de turno porque lo mismo que dice él y dice la directora... Pero eso no significa que a lo mejor... Tú sabes que no estaba... Y yo sí es verdad los apoyo. Yo no he nombrado a ningún partido porque tengo un buen partido. Pero lo que quiero decir es que al final a lo que hay que decirle a los directores... Oye, porque usted incluyó a los políticos. Es verdad que dicen que tienen el despacho de ahí. Pues yo me quito el despacho de allí porque sabes que esto con la sociedad va a crear suspicacias. Porque habrá gente que se le muera a la gente y no se haya podido vacunar, que no es el caso, pero bueno, pero va a crear suspicacias y va a crear un problema. Entonces lo que hay que hacer es que los políticos de a partir de ahora de todos los partidos no se vacunen aunque lo diga el director general. ¿Qué es lo que... A lo mejor no está claro ese protocolo de vacunación o porque... El director de la... Lo que sea. Las personas que estaban en las listas de vacunación estaban en unas listas del servicio canario de vacunación. Y estaban... Esta gente que se ha aprovechado de... Venga, aproveche y va durante tú era por esa sexta vacuna que sobraban los viales y mucha gente se aprovechó de eso. Yo he visto los directores de la residencia apoyando que sí lo que se los ordenó. Pues han vacunado ellos y muchos dicen... Por ejemplo, la directora de Garachico lo ha dicho. Pero no estaban en ese listado. Ya, pero... Son... Se aprovecharon de esa vacuna sobrante para recibirla. Pero es lo que te estoy diciendo. ¿Vale? Y por eso ha saltado... Los que habrían... Habrían estado en los listados de vacunación. Habrían estado en los listados de vacunación. Pero este era un tema que yo traía. Que a los que habría que cesar es a los directores de la residencia. Venga, Lázaro, que me queda... Al que habría que cesar es a la persona que le dice venga, ponte la vacuna y tú sabiendo que no estás en el listado. Que me queda un minutito y tienes que darlo tú. No, pero vamos a ver. Venga, Lázaro. No, 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 no. También se le ha dado la organización a los directores para que la residencia está en el listado. Vale, venga, termina. Es lo que ha dicho Elmi y es lo que ha dicho Susana. Que me hacen lo mismo que la semana pasada y me llevo una bronca porque nos pasamos con los tiempos y trastocamos la publicidad de Canal 10. Venga. Venga, eh... El aguacate de oro a todos sus familiares que han perdido a sus seres queridos por esta pandemia que esperemos que sea una historia. Es verdad lo que ha dicho antes Antonín que esta enfermedad o este virus, perdón, ha venido para quedarse. Lo único que hay que mirar que no sea tan vulnerable la gente como hasta ahora. Que es inmunizando a la gente no queda otra. Como ha pasado con otras gripes o con otras enfermedades. Y bueno, no voy a decir el nombre del municipio pero sí a aquellos concejales que la oposición le pide que comparezcan hagan su comparecencia ante determinadas cosas y no comparezcan. Y se escondan y no asistan a la comparecencia. No lo voy a decir para que no diga... Yo te iba a decir podemos poner muchos ejemplos de muchos. Pero mira, yo se lo dije el otro día a Zayda y lo vuelvo a decir o sea, ahí no lo van a pillar nunca. Aquellos políticos que no enseñen los expedientes han juzgado con ellos. Y aquellos políticos que no compadezcan cuando la oposición dice que tienen que comparecer a lo que era con ellos políticamente hablando. Eso tiene un nombre que se llama transparencia que por el forro nos la pasamos a veces pero bueno, en fin. Según donde esté la exige o la oculta. Exacto. Gracias por tus cáscaras y tus aguacates, Lázaro. Zayda, vamos con los tuyos. Te voy a tener que pedir que vayas al juego. Sí, no, fácil. A ver, mi cáscara va para el alcalde no escrito que no transfuga porque hay una diferencia y es que para el Partido Socialista son transfugas en función si le dan el gobierno a ellos o no. Entonces, tan transfuga y lo digo ahora era Enrique Arriaga con Chirrivero como que luego fueron readmitidos como Evelina Alonso que también le dio transfuga es cuando tú le das el gobierno a otro. No ha escrito cuando tú no sigues las indicaciones del partido. El alcalde de Arona es un no ha escrito, no un transfuga. Hay que, cuando perviertes las palabras... Sería transfuga si le da el gobierno a coalición, ¿no? Exacto, a coalición. Ahí sería transfuga, ¿ves? Pero no se puede articular cuando uno son. O al PP, claro, claro. Claro. Es que en Arona ha estado Ciudadanos y Ciudadanos por Arona también, ¿no? Es que es muy feo. Todo es, o sea, para todo significa lo mismo. Lo que pasa que cuando le interesaba al PSOE ni Enrique Arriaga ni Concepción Rivero eran transfuga y ahora Evelyn sí. Pero no lo ha dicho Supremo. Es lo mismo. Todo esto va para una tesis. Pero ha dicho Supremo. La de mi vida que la única diferencia entre Evelyn y Arriaga es que Arriaga lo readmitió a su partido y a Evelyn no. Bueno, pero hay una decisión del Supremo, ¿no? ¿O no creemos en la justicia tampoco? Sí, pero que el Supremo no es para Evelyn, el Supremo es para todos los no escritos. Pero es que ha dicho el Supremo para todos. Algo tuvo que hacer Evelyn para que el partido le dijera que no, ¿verdad? Te hago una pregunta que ha dicho Supremo sobre Evelyn. Para Mena. No discutan. La cáscara de plata no va para él por todas las manipulaciones y demás cuando ya tu partido te está pidiendo. Te está pidiendo. En el partido no se está pidiendo. A lo mejor no, no, no. Es que el partido ya lo ha hecho, pero... Vale, sí, pero no. Tampoco es que haya hecho los pasos correctos para ser directamente muy fuerte y a la vista Imagínate las tensiones en Arona para que todo esto sea así. Pero bueno, al final, al final el partido le ha dicho que se vaya a un lado y en el lugar de irse a un lado a visitar a todos los concejales que sí son del PSOE. Entonces, mi cáscara para él porque además le importa y a la vista está que le importa muy poco, entre muy poco y nada sus ciudadanos y los vecinos de Arona. Te cuento una cosa. Entrevisté en Despierta Tenerife a la Cisleón y al día siguiente en Sanadur Radio Tenerife. La cesaron. La cesaron, sí, sí. Mena se tiene que ir pero Evelyn tiene que quedarse. Eso es lo que quiere decir Saida. Mena se tiene que ir pero Evelyn se tiene que quedar a pesar de la ratificación del Supremo. Increíble. Pero si yo no digo que se tenga que ir, se tiene que ir de alcalde. Venga, pero vamos. El acta es suya. Él decidirá lo que quiera pero lo que se tiene que ir es de alcalde. El rastrillazo de la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife al todavía alcalde y a lo mejor va a seguir siendo la alcalde de Arona durante esta legislatura. La cuestión es que la vara de medir esa vara de medir tiene que ser igual para todo el mundo pero el PSOE curiosamente tiene una curiosa forma de utilizar esa vara en función de sus intereses. Es decir, Enrique Arriaga no se tenía que ir pero si Evelina Alonso. O sea, al final la vara de medir que ustedes ponen es una auténtica basura. ¿Por qué? Búscame el supremo. Pero es una auténtica basura esa vara de medir porque luego cuando se vacunan unos sí que piden que se larguen pero cuando se vacunan los suyos pues sí, venga, vale, ya veremos. Angelito ha sido clarísimo con eso. Pues que lo haga, que lo haga en la palma. Susana, ¿tiene expediente informativo abierto? Venga, para cesar a alguien en su actividad no que deje el acta sino que lo cese y que si no que se lo digan a mena. Oye, chicos, pero no me revienten a ver, no me revienten el final del programa. Lo rapidito que se sale un consejero. Hay unos procesos que estamos en un partido de derechos y obligaciones. Claro, que se lo digan a mena los derechos y obligaciones que tú podas. Tienes derecho recurrido. Rastrillazo a mena, cáscara de plátano a mena. Y bueno, evidentemente... ¿Y a los menistas? No, sinceramente no sé si los menistas evidentemente cada uno pensar los suyos. ¿Qué va a ser el PSOE con los menistas? No sé. Pero es que los menistas al fin y al cabo son seguidores. Dejarán de ser menistas en algún momento y seguirán en otro. Es verdad, Saida, que ahora te estaba reventando yo al final. No, no. Y aparte, el aguacate, obviamente comparto los aguacates que han dado mis compañeros. Pero hoy hay que recordar que es el día mundial contra el calentamiento global. Y bueno, estamos viendo cómo la Tierra nos está dando claras señales de que está haciendo algo por intentar eliminarnos, ¿no? O sea, hemos, en lo que está claro que todas las situaciones... No solo la Tierra. No solo la Tierra, ¿eh? Sí, no, pero está claro que, oye, ya las señales están claras, bueno, pues estamos viendo todo tipo de problemas climatológicos, una situación que está claro que nosotros hemos contribuido en todo el mundo a nivel población global de hacer que la Tierra cada vez sea más difícil para ella seguir sobreviviendo. Con lo cual, bueno, pues ahora que estamos en una época donde también la ingente cantidad de mascarillas que usamos diariamente se está convirtiendo en un problema gravísimo ecológico porque, bueno, no tienes cuidado si se te pierde, no tienes cuidado de la tira... El mismo problema con las colillas que no se degrada. Sí, pero dentro de las... Exacto, no se degrada. Pero dentro de las colillas tiene un número infinitamente inferior de gente que fuma a que ahora está toda la población mundial usando mascarillas. Están buscando alternativas de reciclaje con estas mascarillas y demás, pero lo que sí que tenemos que tener cuidado es que tenemos que ser responsables no solo con los aspectos que ya conocemos para intentar proteger nuestro planeta, sino que ahora todos y cada uno de nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos con nuestras mascarillas y cómo reciclamos, o sea, cómo utilizamos esas mascarillas para que lleguen a un lugar donde se pueda reciclar. Y tal vez empezar a entender el ciclo del agua que si uno entiende el ciclo del agua empieza a usar menos detergentes, menos suavizantes, menos tal, que a veces se nos va un poco la pinza y en esta isla seguimos teniendo como materia pendiente todo lo que pasa con... Que sabemos que se está trabajando, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos un problemón con esto del ciclo del agua, con la depuración de las aguas, con cómo no las reutilizamos y con cómo soltamos la caquita ahí en todo nuestro... Y más fácil todavía, muchas cosas recuperar como las hacían nuestros abuelos. Las botellas de cristal, las botellas de cristal, la cereta para ir a comprar... Ayudaron mucho. Bueno, mi aguacate de oro para ustedes tres, ¿eh? Gracias. Me han hecho sudar un poquito. Pero nada, yo he encantado de hacer televisión local con todos ustedes, espero verlos muy pronto por esta casa. Aguacate de oro para mi equipo, que no se los doy... Bueno, sí, últimamente les doy muchos aguacates de oro y a mí no hacen sino darme viaje, ¿eh? Yo, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, tú lo mereces. En fin, yo se los permito. Que estamos encantados de estar con ustedes una semana más y que regresamos el próximo jueves con el estreno de otra edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Quédense en esta casa y cada día por la mañana a las ocho en punto estoy yo aquí en el aire, nunca mejor dicho, contándoles cómo se despierta a Tenerife, en Sanadur Radio Tenerife. Sean felices, buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!